¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos en un episodio más de Reparando para el Éxito, en este podcast. Bueno, en esta ocasión estamos con nuestro amigo Teddy Alejos, instructor él. Bueno, hoy en día él nos va un poco a conversar sobre su trayectoria. ¿Cómo estás, Teddy? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Teddy. Un gusto tenerte, de verdad, Teddy. Y bueno, queríamos conversar un poco contigo y que nos cuentes, ¿no? Un poco, ¿cuáles son tus inicios respecto a este rubro de lo que es el servicio técnico? Cuéntame un poquito, creo, quiero que me cuentes desde el principio, antes de que querías ser técnico, ¿qué pensabas tú desde antes de entrar a este mundo? Cuéntame un poquito. Ya, antes de todo agradecerte por la invitación y el día de tu equipo. Estoy muy contento y feliz de estar acá. Bueno, desde mis inicios yo empecé como jadaor, te contaré. Ya. 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 Trabajé en una empresa llamada Smackroni, en la cual vio la oportunidad primero de hacer jalador, ¿no? Ok. Comencé a generar clientes, ¿no? Y empecé a estar al lado del técnico, siempre llevándole a los clientes, ¿no? Comencé a observar que cuando había un equipo que no se pudieran reparar, el técnico decía, no se puede explacar, lo igual día. Ya. Digo, pero no se puede, no me dice, ese es bacán. Y bueno, comencé un día a ver los videos de reparación de YouTube y sabía que era fácil, pues en esa época, pues recién se llegaba, Carlos Quicero está llegando a Perú con sus videos gestionados. Ya. Al gestionarlo yo lo podía ver y varios aquí en Perú. Y empecé a mirar y me fue fácil y poco a poco empecé a ver que esto se implicaba simplemente tocar unas cosas, mirar unas cosas. Y bueno, así que en el año 2017, en octubre, si no recuerdo más, vino Carlos Quiceno. Ya. Y así que yo soy parte del primer, yo soy pionero del primer curso. ¿Qué año vino Carlos? De microelectrónica en el año 2017. Ya. Yo pertenezco a la primera promoción de microelectrónica internacional y nacional aquí en Perú. Ya. De ahí salimos varios instructores, varios técnicos, ¿no? Y poco a poco instructores, ¿no? Perfecto. Teddy, cuéntame ahí en esa parte, empezaste de ahí después de este incursión. Primero, como me dices que eres jalador en CompuPalas. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo empezó la curiosidad por el servicio técnico? O sea, ¿pensaste en serlo o lo viste desde el principio difícil o quién te empujó a hacerlo? ¿O simplemente fue curiosidad tuya de poder aprender? ¿Cómo fue así el tema? En primer lugar, era un reto. Ya. A mí me gustan los retos. Ok. Perfecto. Y dije, yo siempre he dicho, si yo lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer. Ok. Y lo puedo mejorar. Para mí siempre ha sido básico ese ese lema. Entonces, en base de eso, vi para hacer por videos, en lo que dije, bueno, pero ¿qué se necesita? ¿Multímetro? Bueno, ¿qué tipo de multímetro? ¿Un microscopio? ¿Qué tipo de microscopio? Bueno, un lápiz a la que tiene para empezar a soldar, ¿no? Y comencé a ver algunas técnicas que hacía y poco a poco pues entra. Perfecto. Dime, y de ahí ya empezaste a colocar, trabajar para alguien, pusiste tu taller. ¿Cómo fue después ahí la evolución respecto a eso? Bueno, sí. En Compupalas no hubo, en el año 2017, ningún centro de laboratorio de reparación. No existía. Ok. Yo fui el primero de crear el primer laboratorio de microelectrónico Compupalas en el año 2017 con el apoyo del dueño Enrique, este, Hugo Manrique. Un saludo, amigo. Hugo Manrique, me dio esa oportunidad, me vio convencido, le digo, ¿por qué no hacemos un laboratorio? Junté a los dos técnicos que teníamos buenos allá en Compupalas que dan dos colegas que son muy buenos y los llevamos. Entonces ellos empezaban, uno estaba acá, uno estaba al lado y usaban ellos. Entonces, como sabe si fue información, ellos sabían reparar celulares en temas de casócalo, batería, esas cosas sencillas, pero aparte de microelectrónica no sabían electrónica, pero microelectrónica no. Entonces, como sabe buscar información, digo, no, pero dice esto y según dice esto, a ver prueba y así, a ver si se podía. Y probaban a los dos y comenzaban a reparar celulares. Y el primer celular que reparamos, digo que reparamos por pertenencia a ese grupo, fue un iPhone 6 por tema de táctil. Y solamente algo sencillo, fue reflado a la alice de táctil y levantó. Cobramos en ese día 500 soles, recuerdo, fue algo maravilloso que mi jefe dijo, ¿has hecho trabajo de qué? ¿5 minutos y tenemos 500 soles 5 minutos? Sí, wow, hay que echarle ganas. Entonces yo empecé a organizarlos a los dos, a traer información, a darles información a ellos, a practicar, inclusive en el canal de YouTube y también están los videos de hace más de 3 años, en el año 2017, pero en ese tiempo, y empecé ya poco a poco a entrarme con eso. Qué bueno. Sé, Teddy, que tienes tu canal Mi iPhone y Yo, ¿así es? Sí, mi canal se llama Mi iPhone y Yo. ¿Por qué Mi iPhone y Yo? Cuéntame un poco de esa parte. Sí, hace mucho tiempo, a mí me gusta siempre el tema europeo, y en España hay un programa, hay un canal que se llama TVR, que es una televisión española, y ellos tienen un programa que se llama Mi Cámara y Yo, que es la periodista Rosa, si no recuerdo, que ella es, que mientras pida, coge su cámara, se va a la calle, con la gente con Mi Cámara y Yo, y estamos haciendo la filmación en un reportaje. Y de ahí dije, no, que sea Mi Cámara y Yo, en este caso, va a ser Mi iPhone y Yo, de ahí nace la palabra. Ah, mira. Cuéntame, ¿cómo nació el canal? Bueno, comenzó la gente a pensar, dije, voy a hacer un canal porque quiero que sepan que esto es fácil, ¿no? No invité a nadie, simplemente dije, voy a hacer un canal nada más, subí un video de justamente las reparaciones que hacíamos, ¿no? Que me parecía interesante, y la gente comenzó, digo, Teddy, me decía, porque no me insisto esto, ¿te has subido tu canal? Sí, digo, qué interesante, no sabía qué era eso. Pero muchos estaban en contra, ¿no? Es información, eso no se puede compartir, pero la idea es compartir para que la gente sepa mejor de su economía. Claro. No, me dijo, no, no, escuché mucho por eso, y aún así yo subí en mi casa escondida, del canal, y no lo promocionaba, pero sí tenía mucha gente de México, que son los más, muchos alumnos que tengo allá en México y en Colombia. Ya. Producido muy bueno en su video, muy bueno en su video, ¿no? Pero lo compartía justamente con colegas, o sea, algo muy simple, muy alcaldico, y a la gente le gustaba mucho. Y ahí dije, bueno, voy a seguir avanzando con mi canal. Qué bueno. Dime, ¿cómo así nació la idea del canal? Y cómo así también, no sé si fue, eso te quería preguntar, ¿primero fue el nacimiento del canal o primero fue dedicarte a ser instructor? ¿Cuál fue primero? Primero fue el canal. ¿El canal? Junto a mi Facebook. Ah, mira, o sea, primero, en este caso, a causa de tener el canal, como que, no sé, te animaron, o de otra manera, tú ya querías entrar a ser instructor. No, a mí me gustaba mucho, como a mí siempre, viajar en muchos países. Ya. Me gustó, y viajo con algunos países. Este, me gusta inclusive los idiomas también. Me gustaba también hablar de amigos de México, de Francia, inclusive, de China, algunos. Ya. De Colombia, de Argentina. Ya. Me decía, profesor, yo no soy profesor. Qué bonito es tu video. Qué interesante lo que estás haciendo. Qué entendible, ¿no? Ah, bueno, le dije, empecé a poco a poco. Le dije, bueno, voy a dedicar un poquito más a esto. Por eso hice, yo tenía un Facebook que es personal. Ya. Le dije, voy a hacer un Facebook que sea solamente, nada con familia, solamente que sea estrictamente para enseñanza, ¿no? Ya. Inclusive en mi Facebook, que tengo ahorita, le digo, no tengo, tengo eliminado a toda mi familia, autocontacto a toda mi familia, porque creo que sea simplemente el tema de enseñanza. Ok, perfecto. Te, cuéntame, ¿cómo así incursionaste a enseñar? Un poco el tema ya, lo que es el servicio técnico, lo que es microelectrónica. ¿Cómo así te incursionaste en ser instructor? En primer lugar, este, yo empecé por iPhone. Ya. Yo vi que el instructor, nuestro amigo, este, Carlos Quisino, utilizaba 7QW. Y después vi que Elgarito, Elgar Aguirre, utilizaba 7QW. Y lo explicaba tan bien que lo entendía tan bien. Y entonces yo agarré y dije, voy a hacer un video sin mirar lo que hace él. Explicarlo, entenderlo bien para explicarlo bien. Y muchos me decían, profesor, ya lo entendí, qué bueno, no lo había entendido. No, dije, qué bueno, sí. Entonces nuevamente subió los videos sin pensar en cobrar y nada. Simplemente es que la gente acá aprenda, ¿no? Claro. Porque no me gustaba la idea de saber que solamente no había que compartir la información. Si la información justamente es compartir. Y el conocimiento no es conocimiento si no compartes. Exacto. Entonces dije, no, voy a compartir. Entonces la gente no le gustaba que, no, 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 pero insistiendo, no, pero en plan haciendo la gente está gustándole. Y así empezó. Ok. Pero cuéntame cómo es la experiencia como instructor. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Prefieres ser instructor o quedarte cómo simplemente hacer un servicio técnico? O cuéntame tú, antes tuviste tu servicio técnico, mantienes el servicio técnico. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo manejas esas dos, esas dos, este, se puede decir, etapas de este rubro, ¿no? O de este mundo de lo que es el tema del servicio técnico? ¿Cómo lo manejas? En el caso de lo que vos, como técnico, sí tenía ahí un lugarcito donde reparaba. Ya. Pero había que pagar alquiler, tenías que enfrentar con cliente, cliente ya venía preparado, ¿no? En YouTube dice así, ¿no? Que YouTube dice lo otro, que no, porque estás cobrando así, es algo sencillo, ¿qué vas a hacer? Te cuestionaba mucho tu trabajo. Claro. Entonces, entonces dije, ¿qué me gusta más, reparar o enseñar? Dije, mejor enseñar. Entonces, empecé yo a investigar, enseñar a un alumno, personalizado, le enseñaba, entendía, reparaba, yo lo ayudaba a reparar, y entonces dije, no, vamos a empezar a ser profesor, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a estudiar cada vez más, estudiar más, dije, eso es fácil, lo entendía mejor, lo explicaba mejor, la gente le gustaba mucho mi curso. Ya. Inclusive, yo recuerdo que yo agradezco mucho a CIT, al señor Eddy Ramírez, que él fue el primero que me dio la oportunidad de ser instructor, mi primer curso personalizado en una academia fue en CIT, que él organizó, porque él evaluó mi trabajo, vio mi trabajo, le gustó y invitó. Qué bueno. Cuando vino, cuando yo fui al curso, a dar mi curso, vinieron varios, lo promocioné en mis redes, y varios alumnos vinieron de diferentes partes del Perú, por conocerme, ¿no? Y eso me gustó bastante, ¿no? Y fue un éxito, inclusive ese mes fue un mes completo, la siguiente semana, la siguiente semana era porque la gente quería insolírselo. Qué bueno, qué bueno, Teddy. Teddy, cuéntame, desde un poco, no sé si es un poco comentarte respecto, ¿desde qué, cuánto tiempo tienes ya dedicado a esto? ¿Como instructor? Como instructor. Desde el año 19, 20. Ya, ok, recién unos dos, tres años, dos años, tres años. Sí, sí, sí. Ok. Cuéntame, ¿y qué es para ti ser instructor? O sea, ¿cómo lo tomas esa etapa? Porque sé que un poco la información que manejo y de algunas personas que he conversado, que han sido tus alumnos, me han comentado que te interesas mucho porque aprendan, verificas más, se comunican contigo constantemente. Cuéntame un poco eso, porque me comentan que eres muy pegado a su crecimiento, ¿no? En ese sentido. Cuéntame un poco eso. Bueno, a mí, para mí, instructor, es una gran responsabilidad. Ya. Yo asumo al alumno como, yo el alumno lo veo como si fuera yo. Ok. No, yo tuve muchas preguntas, yo quería aprender más, y yo no puedo abandonar al alumno, al alumno yo no lo abandono. Yo tengo alumnos desde mi primer curso, hace mucho tiempo, ¿no? Este, inclusive, siempre me puedo ayudar, sí, le doy una necesidad en que lo pueda hacer. La satisfacción de saber que te diga, he aprendido, he entendido, eso es clave. O sea, saber que hayas entendido un curso de microelectrónica es importante. ¿Por qué? Porque eso te satisface que sí, vale la pena, pues, ser un instructor. ¿Por qué? Aparte de eso, de que también mejora la economía del alumno. El alumno puede saber que puede mejorar la economía de su casa. ¿Por qué? Porque lo que yo hago mayormente me dedico a, así, a una buena base. Para que el alumno empiece desde cero. Porque las bases son importantes para que puedas seguir avanzando para todo lo que tienes y para todo lo que va a venir. Perfecto. Si no tienes base, vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Ok, perfecto. Si hablamos de base, quiere decir de que, no sé si tú concuerdas conmigo, de que para poder dedicarnos a este rubro que hoy en día es tan competitivo, no sé si concuerdas conmigo en eso, no solamente es saber reparar. Creo que hoy en día un técnico se tiene que formar de una manera más integral. No solamente el saber reparar, sino también saber otras cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Claro. Que tienen que ver cómo manejar su negocio. Tal vez que tiene que ver cómo atender al cliente. O, de una otra manera, también ver qué aptitudes, que son muy importantes, necesitamos para poder desarrollarnos como profesionales en este rubro. Así es. Cuéntame un poco sobre eso. Ya, mira, mayormente los alumnos o los técnicos a veces quieren quedarse donde están. Ellos solamente quieren estar así, sacando zócalos, baterías y reparando cosas sencillas, ya no les interesa el tema de generar un cliente. Yo siempre a mis alumnos, en los cursos que yo doy, siempre les hablo un poco de gestión, de gestionar su tienda. Lo importante es generar un cliente, no solamente repararlo, sino la habilidad de poder crear varios clientes todos los días. La idea es que crees clientes. La idea es que el cliente, o sea, si tú estás encima del edificio, suban y te buscan hasta encima, un pase sobre encima, ¿no? Porque tú, o sea, lo importante que es ganarse la confianza del cliente, ¿no? Saber que, demostrarle que sabes, ¿no? Que no, él sí sabe lo que está diciendo y le da de seguridad que el cliente es importante para él, ¿no? Correcto. Entonces, porque él ya, ojo cerrado, va a confiar en ti, ¿no? Aparte de eso, que también, pues, el cliente va a ver, pues, como le digo, los chicos tienen que tener su tienda arrenada, limpio, bien unizado, el piso arrenado, las cosas, este, no puedes tener tu mesa de trabajo todo eso arrenada, ¿no? No puedes almorzar ahí mismo donde estás trabajando, no tienes que salir a almorzar, ¿no? Que el tiempo, o sea, también tienes que tener tiempo de almorzar, porque si tú vas a almorzar allí, en tu local, te vas a estresar. Y si te vas a estresar, no vas a poder trabajar bien. Y si no vas a poder trabajar bien, no vas a poder reparar y no vas a poder atender bien al cliente. Por otra parte, es importante no solamente el tema económico, también es un tema también de crecimiento como empresa, para que generes más, más alumnos, más, más clientes. No, y este cliente recomienda, y aquí a tres, cuatro meses, el cliente regrese, y como has generado clientes nuevamente, nuevamente tengas más clientes ese cuarto mes, en un lunes, supongamos. Entonces vas a tener cada vez más clientes, más clientes, porque el cliente, hay clientes que, lo importante es crear clientes eternos. Eso es importante. Crearlos eternos. Que piensen en ti, que sueñen con ti, que te recomiende. Ahora, si manejas, pues, un tema de iPhone, y te ganas un cliente de iPhone, o de Mac, o de la línea Apple, o sea, es lo máximo, porque ese cliente, pues, no se va a reunir, pues, en sus redes sociales, en su grupo, cuando se toman un café, todo el mundo va a sacar su iPhone, ¿no? O su Mac. Y dicen, mira, ¿sabes qué? Por si acaso tengo un buen teléfono en este sitio, ¿no? Y te va a generar más ingresos, ¿no? Simplemente por saberlo tratar, ¿no? Y ajeno a eso también es la parte humana, que es la parte de la familia, que es importante también, ¿no? Mira, has dicho algo muy importante, Teddy, que es algo que yo también he estado impulsando mucho en mis redes, es sobre el tema de generar referidos. Así es. Que es muy importante. Creo que el tema de los referidos se genera en base a cómo tú realizas tu servicio, tu trabajo. Y no solamente tiene que ver el servicio que hiciste, sino tiene que ver los complementos. ¿Qué quiere decir esto? Como tú bien lo estabas de decir, que mínimo tener tu tienda bien ordenada, limpia, y no solamente la tienda, sino también el técnico. El técnico tiene que estar, no le digo que debe estar pues con un terno, pero tiene que estar aseado, ordenado, ¿no? Se podría decir porque todos esos detalles generan confianza. Así es. Es como, como tú dices, ¿no? Yo voy, o un cliente X va a un centro técnico para reparar su celular y dejar su celular por X razones, y bueno, y ve una persona ordenada, ve el lugar ordenado, ve todo que esté bien, ¿no? Este, un proceso ordenado. Es más, la persona que te atiende es amable, es una persona atenta. O sea, todos esos detalles complementa al servicio que tú puedes dar. Y todo eso complementa que tú generes confianza y con ello hacer un buen servicio complementa para que la persona pueda hablar bien de ti y te puedan referir y te puedan recomendar. Así es. Entonces, eso es algo muy importante que está bien que lo hagas, Teddy, porque es algo que debemos seguir impulsando en este rubro. Pero también un tema también aparte de clientes son los proveedores. Tú tienes que estar muy bien con tus proveedores. El proveedor es importantísimo. Si tú le vas a sacar una mercadería, le vas a pagar a ese cliente. Tú no puedes, si hay que sacarle el chip, pensar que vas a hacer plata de la plata de él. No, tú tienes que hacer plata, le den las ganas y le devuelves. Pero no te vas a coger todo. Tienes que pagar la deuda a tu proveedor, porque si tú le vayas a tu proveedor, ¿quién te va a ayudar? Justamente ese proveedor que te ayuda para que tú puedas solucionar un problema rápido. Y si no, el proveedor te busca una solución para darte una solución. O sea, tienes que estar muy bien con tus proveedores, ¿no? Y el hecho también de cómo es la educación es importante. Porque el cliente, obviamente, yo le digo a mis alumnos, el cliente te busca también que tú lo respetes. No solamente... También ese respeto es llamarlo antes. Si no trae el celular listo, tienes que llamarlo. ¿Sabes qué? El equipo no está listo, señor, en una hora. El que le dije, vengase mejor mañana por este motivo. El tiempo del cliente también es importante. Entonces tienes que adelantarte antes. O sea, la comunicación al cliente es vital, ¿no? Y una vez ya entregado el equipo, obviamente tienes que hacer una guía ordenada con las garantías. Explicarle muy bien qué tipo de garantías le estás ofreciendo. Y más que todo, muy importante son los beneficios que tiene que el cliente se va a llevar a ti. Háblale de beneficios. Entonces tú con esto tienen como esto, 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 esto. Entonces dices, ah, wow, aparte van a dar más. O sea, dale más con tan poco, ¿no? Y entonces ellos han sido protegidos. Bueno, como dices, Teddy, los proveedores son muy importantes también. Obviamente en este rubro hay una cadena de actores dentro de este negocio, que es muy importante, ¿no? Dentro de ellos los proveedores juegan un papel determinante. Pero yo tengo ahí algo que resaltar. Para mí el eslabón más importante de este negocio es el técnico. El técnico es muy importante en este negocio. ¿Por qué te digo? Porque de una otra manera es el que da la cara al cliente final, al mercado. El que ofrece el servicio, definitivamente. En este caso el importador o en este caso el importador o el distribuidor, etc., definitivamente ofrece o provee los repuestos, etc., ¿no? Que es muy importante. Pero acá el que mueve el negocio en sí es el técnico. Por eso es que, de una otra manera, la formación del técnico tiene que ser no solamente tarea de ellos mismos. Creo que de todos los que son inmersos en este negocio, que incluye los centros de formación, los centros de capacitación, etc., los importadores. Creo que, de una otra manera, es una tarea de todos. Porque si ellos están bien, que dan la cara al mercado, ellos hacen un buen servicio y mejoran su formación, vamos a cambiar la imagen de este negocio al mercado, que es muy importante. Yo tengo otro punto de vista. Ahí un poco discrepo contigo, porque justamente yo a las empresas les digo ¿Cuál es el problema de tu empresa? Tu problema de tu empresa es que tú estás pensando en el técnico, en tu error. Tu técnico no es tu empresa. Lo que tú tienes que respaldar, porque el técnico aquí, si se muere mañana, ¿se acabó tu negocio? Si el técnico se va a otro sitio, ¿se acabó tu negocio? No, yo soy el dueño, yo soy el técnico. Yo no quiero, si 30 años más te mueres, ¿se acabó tu negocio? No, lo que tienes que empeorar acá es la marca. La marca es importante y la marca, porque si no, ¿por qué crees que existe leche y gloria? 80 años. El dueño no es un niño de 80 años, o sea, obviamente es una generación. Lo que tiene que salir adelante es la marca. Yo, mi iPhone y yo, esto va a quedar para toda la vida. Yo soy parte de ellos. Después ya mis hijos vendrán frente a un negocio. Quiero que sigan llamándose, mi iPhone y yo, y esto siga creciendo, creciendo, creciendo. No quiero que esto muera aquí. Cuando yo muera, sea como es acá, mi iPhone y yo. Ahora, la marca es un conjunto de componentes que está en el negocio. Es el local, en general, son los vendedores, los jaladores, la cajera, los técnicos, los proveedores. Todo eso es un negocio y ese no es un nombre que es la marca. La marca es importantísimo que se tiene que vender. El técnico, ahora, yo le digo al cliente, al dueño le digo, no, yo gestionó tiendas de alta gama. Le digo, si tú haces que el cliente venga y hable directamente con el técnico, error. ¿Por qué? Porque el técnico, lamentablemente, se ve mucho que contacta directamente con el cliente y si el técnico está estresado, va a recibir mal cliente. Si el técnico está concentrado en algo, lo desconcentras y cuando vuelves a hacer, fuistes. Entonces, simplemente, tú tienes que tener en una tienda tu mostrador, alguien que gestione el cliente, el celular, lo diagnostique de una manera rápido, lo lleva el técnico, que el cliente y hace el negocio y que cierre el negocio. Entonces, el técnico solamente tiene que tener su zona de reparación y punto. ¿Qué hace el técnico? ¿Capacitar? Entonces, como tú dices, claro que sí. Obviamente, la empresa tiene que pagarle la capacitación al técnico porque, obviamente, ya tiene un contacto con ellos, o de repente, el técnico, porque ya se mantiene más en su trabajo, se capacita, no para estar mejor. Pero, en sí, el que da la cara a la empresa, el que se entiende, tiene que ser la marca. Ni siquiera el dueño, porque el dueño no va a ser para siempre. Entonces, ¿a dónde voy a ir? A mi iPhone y yo. Capacitaciones. ¿A dónde voy a ir? No, mi iPhone y yo. Yo no quiero que vayan lejos ustedes. Yo quiero que busquen iPhone y yo. ¿Quién? Mis capacitaciones. Alejo sí. Mi iPhone y yo. Mi iPhone y yo, que es lo que siempre... Hola, ¿qué tal, colegas? Yo soy mi iPhone y yo. Yo uso mi canal de YouTube. ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Saludos a ustedes, Alejo, de mi canal. Mi iPhone y yo. Siempre lanzo mi iPhone y yo. Mi iPhone y yo, ¿no? ¿Y quién soy yo, no? Entonces, cuando yo a ese bromeo en el congreso andino. Hola, mi iPhone y yo. En el congreso andino tuve una gran oportunidad de lanzar mi marca a carratón. Mi iPhone y yo. Hola, ¿qué tal? Mi iPhone y yo. Hola, ¿qué alejo? Mi iPhone y yo. Gente que no conocía. Entonces, lo importante de la marca es importantísimo. El técnico, sí. Las capacitaciones, claro que son importantes para que el técnico sea mejor. Porque aquí estamos en la competencia del técnico. ¿Quién es mejor? ¿Y quién es mejor? A quién es el que se capacita. Sí. No, Teddy. De repente, sí. Tú tienes la razón en ese sentido. Pero yo me refería no solo a la empresa. Yo me refiero a la industria como tal. ¿A la industria? O sea, a la industria, al rubro como tal. O sea, el gremio. El gremio. Yo no hablo solamente de la empresa que presta servicio o la empresa que es importadora o la empresa que forma técnicos que es un centro de capacitación. No. Yo me refiero como industria, como rubro. Ah, ok. A eso me refería. Claro, obviamente, es una estrategia tener una marca. Definitivamente, ¿no? Tanto una marca personal como una marca comercial. Eso es vital, ¿no? Tener un marketing y desarrollar tu marca. Gracias. Eso es importantísimo. Esa es una estrategia de marketing que puede utilizar cualquier empresa. Yo me refiero como industria. Como industria, hay una cadena de este negocio que viene desde China al importador, el importador al distribuidor y ese distribuidor o mayorista al técnico y del técnico al cliente final. ¿Correcto? Entonces, yo me refiero a esa cadena de negocio. Y en esa cadena, el eslabón más importante es el técnico. A eso sí, tienes razón. A eso me refiero. Ahora, lamentablemente aquí, que he visto yo muchos alumnos, el técnico, no es culpa de ellos, ¿no? En su subcerebro, que te decía hace poco, tiene una palabra que se llama YouTube. Ya. O sea, todo lo que yo quiero se ve con YouTube, ¿no? Inclusive, yo digo, yo reparo sin necesitar 10 cursos, yo reparo. Sí, es cierto. Hay muchos alumnos que reparan sin ningún tipo de curso, ni son, ni presencial. Es verdad. Se puede reparar en YouTube. Por supuesto que se puede reparar. Pero en tu taller, ¿cuántos equipos llegan al día? 10. ¿Cuántos reparas por YouTube? 2. Y en los 8 o 7 más, ¿no reparas? No. Por no haber estudiado. O sea, la importancia de estudiar, o sea, capacitarse es demasiado importante para mejorar tu economía y para llamarte un poquito más profesional, ¿no? Porque acá tienes en una competencia quién repara más, no solamente quién repara más ese equipo, sino quién lo hace bien. Porque tú puedes reparar un equipo y al día siguiente el cliente viene por garantía. O sea, hacerlo bien significa, pues, un diagnóstico, una revisión de los componentes, un chequeo, una garantía, un proceso de activación, algunas cosas para que puedas pasarlo, pues, al cliente, ¿no? Entonces, la capacitación es muy importante, pero muchos alumnos no quieren verlo así. Ellos quieren, es más, ellos quieren seguir cambiando zócalos, cambiando baterías, inclusive el profesor, este, ya bueno, económicamente, ya digo, yo tu apoyo, digo, pagando por partes, ¿no? Depende de dos partes, ¿no? Quizás un poco más, depende de la situación. Ya, profesor, está bien. Entonces, en un momento otro, no, profesor, que no traje, que tú sabes, o sea, a veces, inclusive te dicen, ya profesor, apenas me paga la pantalla, apenas vende el celular, apenas cobro hoy día. O sea, siempre apenas, apenas tengo, lo voy a pagar. Cuando ellos ya tienen que tener un dinero reservado para poderse capacitar, pero no lo quieren hacer, ellos quieren al último, lo que sea. O sea, la importancia de la capacitación, aquí ya no se está viendo, que no, no. Quiero seguir con lo mismo, y esto, pues, yo, tú, no. Y capacitarse es muy importante, cualquiera, es muy importante. Teddy, ¿tú qué opinas respecto a la formación actual que existe en el mercado? No quiero que obviamente menciones a alguien específico, pero sí quiero una opinión, ¿no? Porque tú eres parte de esta comunidad y tú eres parte, tú eres un instructor. ¿Qué opinas respecto a la formación actual que hay en el mercado? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Estamos bien? ¿Crees que nos hace falta mejorar la currícula, mejorar la propuesta de la formación? ¿Qué opinas tienes al respecto? Definitivamente, este, eso es en base a la respuesta que yo he recibido a mi siguiente conclusión. Si puedes reparar celulares, por supuesto, puedes reparar una semana. En una semana, claro que puedes reparar celulares. Yo le digo a los alumnos, alumnos, vengan a mis cursos, en una semana, de lunes a viernes, de diez a la mañana, cuatro a la tarde, sí pueden reparar. Pero existen tipos de celulares, o sea, de tipos, niveles de reparación. Las más sensibles, las más básicas, las más difíciles, las más complejas. Entonces, ¿qué enseño yo? Una buena base para reparar lo más fácil y lo que más hay. ¿Qué informo? ¿Cómo yo lo sé? Porque en un plano esquemático, también me gusta el tema del plano esquemático, es que un plano esquemático, el 70% del plano esquemático está lleno de condensadores, capacitor. Ok. O sea, por todos estos condensadores. Listo. ¿Qué es lo que se manda ahora en estos condensadores? Fugas, cortos y fugas. Muchos encuentran cortos y muy poco encuentran fugas. Entonces, obviamente, en una semana para que tú puedas llegar, tienes que saber medición, saber esquemático para encontrar cortos y fugas. No, es obviamente con la medición de la fuente de alimentación que te ayuda bastante. Pero justamente en eso, ¿no? Ahora, si tú en un curso, tú ofreces enseñar medición, esquemáticos, cortos y fugas, y encima le vas a sacar bien zócalos, le vas a sacar bien ICs, y tantas cosas más que te enseñan, el alumno no se va a especializar en lo más importante. A mí, en lo personal, no me interesa a mí enseñar ciclas. No me interesa, me dice sí, ¿no? Pero desde mi currícula no enseño en una semana todo eso, como hacen las currículas, hay que sacar ICs, zócalos, pantallas, no. Porque yo, a mí me interesa, yo sé que ellos van a recuperar su plata, bastante van a encontrar problemas de cortos y fugas. Cortos y fugas, todo está ahí. El de un celular, casi siempre, un 40% viene por cortos y fugas. Y muchos no saben medir. Es más, hay alumnos, no, pero yo sé medir. ¿Saben medir? Sí, yo soy medio esquemático. Yo quiero que usted me enseñe a reparar un táctil. ¿Qué circuito está? ¿Para qué te va a empezar? ¿Por qué? YouTube te dice. Ah, no, YouTube quiero que me enseñe. ¿Pero sabes medir? No. ¿Sabes un conector? No. ¿Sabes un conector de referenciales? No. ¿Sabes un conector de referenciales? No. O sea, tú quieres correr cuando no has bateado. O sea, lo importante es que es saber una buena base. Es importante. Con esa buena base y bien explicado, bien entendido, el alumno va a poder reparar en una semana. Claro que sí. ¿Produsor, existe otro nivel? Sí, claro que existe. El nivel intermedio. En mi opinión, el intermedio. ¿Cuál es el intermedio? El intermedio es protocolos. Protocolos de carga, protocolos de señal, o sea, circuito de carga, de táctil, circuito de zinc. ¿Qué significa protocolo? Puedes saber qué componentes están involucrados y qué líneas y qué circuitos dentro de una reparación de táctil, de tal modelo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ese es el intermedio, ¿no? Para llegar a eso, tienes que saber medir. Para llegar a eso, tienes que saber esquemáticos. ¿Produsor, existe el avanzado? ¿Existe el nivel avanzado? ¿Superior? No existe. En mi opinión, no existe. O sea, ¿Produsor CP1 es avanzado? No es avanzado. ¿Memoria? Tampoco. Para mí, son especializaciones. O sea, así como en una carrera profesional, tú eres médico y te quieres especializar en algo, lo mismo, es una especialización. O sea, yo también tiene básico e intermedio, ¿no? Pero tiene un proceso. Ahora, básico, proposor, ya en básico, algunas semanas, a próximas semanas, hacemos protocolos. Si tú estás seguro que sabes esto, pasamos al protocolo. Tienes que conocerlo, tienes que practicar. Si no, espérate dos semanas para que vengas con protocolos. ¿No? Porque por eso tienes que seguir. El protocolo simplemente va a ser más fácil, ya tienes que hacer eso, simplemente que es lo que vas a hacer. Y el Borneo te dice bastante. En lo que es hardware solution, hay una zona donde están todas las marcas, todos los modelos, ¿no? Y te dice el problema de carga, de señal de táctica. Todo está ahí, ¿no? Teddy, ¿tú qué crees? ¿En qué nivel estamos como técnicos? Porque yo, bueno, igual que tú, ¿no? Estamos en el rubro, he conversado con muchos colegas tuyos. Y me comentan que estamos todavía un poco lejos de lo ideal, ¿no? Un poco lejos, al menos, de lo aceptable. Creo que necesitamos mejorar muchísimo, tener más técnicos, con mucho más, más preparados. De repente estar en un nivel, al menos intermedio, o con especializaciones, de repente, mucho más específicas. Porque me han comentado de que existen en el mercado solamente pocos especialistas y que son muy buenos y son muy buscados en el mercado. Y esos son los que de repente generan o tienen mucha, mucha afluencia de puntos, ¿no? Porque dentro del servicio técnico existe los reseccionistas de estos servicios que no saben hacerlo y lo llevan a alguien que sí lo sabe. Así es. Eso se llaman los puntos. Y en eso existen estos técnicos, ¿no? Estos técnicos que reseccionan los puntos. ¿Por qué? Porque ahí, en esta parte, les falta todavía mejorar su especialización o irse a un nivel intermedio, como tú bien lo dices. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, en este caso, nosotros estamos en un nivel y no vamos a seguir manteniendo en el nivel en que estamos y no vamos a avanzar hasta que el técnico decida arriesgarse. Cuando tú te decidas arriesgarte y tú no te des por vencido, vamos a cambiar. Mientras sigamos pensando que no lo vamos a poder hacer y que él sí, yo no puedo hacer más que tú, si nos quitamos ese chip, olvídase, vamos a seguir estando siempre donde estamos, no vamos a poder avanzar. ¿O sea, hay un problema de mentalidad? Por supuesto, por supuesto. Yo he enseñado a alumnos, yo he enseñado alumnos que han estado conmigo, han reparado y cuando yo les he sorprendido su local porque a veces les caigo, cambien de pantalla, cambien de sótalo, no compraron su microscopio, la otra compañera, no, que su aposa no lo permitió, así jalando, así de vendedora. Pero si tú lo hiciste, si entendiste, si es que ya después. O sea, enfrentarse a la realidad es temor. O sea, no, a pesar que sabes, no, que se van a reír porque sé, ese es el problema. Entonces, tienes que cambiar un tema de mentalidad, tú tienes que saber que sí lo puedes lograr. O sea, si tú piensas, alumnos o compañeros, si tú piensas que sí lo vas a lograr, aquí nadie es extraterrestre, yo soy extraterrestre, yo soy un ser humano como lo quieras. O sea, yo también he sido jalaor igual que tú, o sea, inclusive hay alumnos que son, tiene tienda, yo no tengo tienda, ¿no? Pero sí me gusta estudiar, yo he sido jalaor igual que tú. La única diferencia que existe nada más, que yo tengo más horas de vuelo. Nada más, eso es todo. Quiere decir que yo me preparo siempre, todos los días, me levanto a las 5 de la mañana, ver videos, estudio, me interesa, me digo, ah, de esta manera, que funciona así. Entonces, simplemente es eso la gata de querer progresar. Si tú tienes el deseo de querer progresar, lo vas a hacer. Obviamente, yo tengo una familia, tengo una hermosa esposa, tengo tres maravillosos hijos que siempre esperan de papá. Claro, Teddy, justamente, solo para que la gente no malinterprete, un poco quiero complementar lo que has dicho. Creo que todo es un proceso. Así es. O sea, como tú acabas de decir hace poco, uno no puede correr o caminar sin antes haber gateado. ¿Correcto? Todo es un proceso. Para que tú puedas progresar o mejorar, tú puedes aprender a ser un técnico que puede ser un medio por el cual tú puedas salir adelante. Muchas personas, muchos técnicos ganan muy bien. O sea, yo he conocido casos y conozco casos que técnicos ganan muy bien. Es una carrera muy rentable. O sea, no es que de repente el mensaje sea de que no, no seas el técnico porque no es una opción de desarrollo. Sí lo es. Si no que la idea es, creo yo, es como un camino o como un puente o como un escalón más que puedes tú tener que te permita dar otro escalón de repente para emprender o mejorar o hacer una cadena de servicios técnicos o como otros si les gusta enseñar y se han vuelto instructores muy reconocidos y desarrollan ese aspecto, etcétera, etcétera. Y hay otros que son instructores que se han desarrollado en la investigación y así sucesivamente. Creo que cada uno va forjando el camino que crea lo mejor para uno mismo. ¿Correcto? Pero siempre necesita de pequeños logros o pequeños avances a lo que tú te estás dedicando, ¿no? Creo yo. O sea, yo creo que el servicio técnico es una opción de desarrollo para salir adelante muy rentable. Siempre y cuando seas y te desarrolles bien. ¿Correcto? Hay un resultado aquí a un tiempo. Exacto. Entonces, cada uno tiene sus ideas. Tú tienes tu idea y es válida y eso es respetable. Pero como vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que todos tienen una forma de poder salir adelante o progresar en la vida, ¿no? Ahora, Teddy, cuéntame un poco sobre tus pasos por los congresos. Has participado en algunos congresos. Cuéntame un poco sobre cómo es tu relación con la comunidad. Este... Cuéntame un poquito eso. Bueno, sí. Estuve la suerte y agradezco públicamente al amigo Tito Mendizábal, que fue quien me lo puso para el primer congreso. Habló con los organizadores del Congreso Nacional CONTEC. Me invitaron como ponente, ¿no? Y ahí muy bien me fue, ¿no? Después el segundo congreso andino que he ido, que fue en la ciudad internacional, que fue en la ciudad de Huancayo. El amigo Freddy y el amigo Ronnie que lo organizaron. Y después fui como asistente al Congreso Internacional CITEC. También he ido y también me he invitado para el congreso, para el encuentro de técnicos y técnicas en Argentina. El amigo Nexus también estuve presente. No pude estar presente, pero por un tema que estaba ya a compromiso con otra persona. Y aparte por el avión que no salía esa hora. Entonces, ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Los congresos es importante que vayan, colegas, y muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí aprendes nuevos métodos. Y ahí justamente, nació justamente el método que te decía, ¿no? Yo tengo un método de enseñanza que se llama el método BRM. B chica, RM. Que es visualizo la placa. B, visualizar. Después R, que es relaciono con mi plataforma, con el borneo. Yo trabajo mucho con el borneo, con el esquemático y la parte de la yo. Y la yo B, que es la arquitectura. Y medido. La M de medición. Mido la placa, ¿no? Entonces, ese círculo que está ahí es importante. Porque la medición es importante. Pero, previo a medición, hay una visualización, una relación con tu plataforma. Y la medición, ¿no? Es el método en el cual con el alumno, desde el primer día que estamos haciendo mi curso que doy, automáticamente cogen esquemáticos. Entonces, cuando llegamos dentro de esquemáticos, entran mucho más fáciles. O sea, es muy fácil. O sea, mi método de enseñanza dentro de los cursos es en base a los congresos que yo he ido. Hemos hablado mucho de eso. He aprendido mucho en los congresos. Y eso ha hecho que yo sea mejor instructor y el alumno aprenda más. Sí, yo tengo una opinión sobre los congresos. Obviamente, son los famosos workshops, ¿ya? Que nos ayudan mucho para todas las industrias. ¿Por qué? Porque a un congreso no tienes que ir solo a sentarte y escuchar, creo yo. Claro, es importante poder tener esas nuevas, escuchar esos nuevos métodos, como bien tú indicas. Sino que también es importante relacionarte con tus colegas, con instructores, con empresarios, con emprendedores. Entonces, es bueno que te relaciones. Claro. Porque relacionarte en este workshop, que es un encuentro de toda la industria, te ayuda a abrir tu visión del negocio. No solamente desde el punto de vista de reparación, sino desde el punto de vista de negocio, empresarial, del punto de vista de poder proyectarte, porque te encuentras con distintas ideas de ver el negocio. Y no solo te tienes que enfrascar en cuatro paredes y punto. No, este negocio tiene muchísimo todavía por desarrollarse. Y creo que estos tipos de reuniones ayudan mucho a ampliar nuestra visión del negocio. Entonces, chicos, yo recomiendo mucho que los congresos sigan viendo y que participen en todo lo posible. Pero vayan no solo a escuchar, que es muy importante aprender, sino también a relacionarse. Eso es muy importante. Sí, yo tengo la oportunidad de conocer personalmente a Victor Mila de México. También a Osmar de Bolivia. Saludo a mi amigo. También a Carlos Quiceno. Lo conocí nuevamente. Lo volví a ver. Bueno, a Edgar, que es un profesor también. Carlos Vázquez, también profesor internacionales. He podido conocer a bastantes tutores, ¿no? También de Argentina, de México. Peña. Peña, Peña, Peña. Profesor Peña también. Conocí bastante también a varios, que ahorita no recuerdo su nombre. O sea, inclusive yo tuve un detalle con ellos. Yo mandé a hacer unos vasitos con mi avatar y mi logo. Y yo tengo un canal de redes sociales, Alejos Teddy. Y están todas las fotos con todas las historias internacionales con la taza, ¿no? Y ellos lo tienen en su taller y eso se pone una gran felicidad. Claro. Perfecto, Teddy. Te digo otra, una consulta. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es un desarrollo personal y profesional, ¿no? Es la satisfacción de saber que lograste lo que siempre has querido hacer, ¿no? Para mí el éxito es ver a mis hijos logrados, a mi esposa feliz, a mi hogar con el amor y el respeto. Para mí eso es importante. Para mí la familia es el éxito de todas las cosas, los logros que estoy haciendo, ¿no? Este... El éxito también es poder... Yo sigo buscado, ¿no? Yo siempre digo a mi esposa, el día que yo me vaya al cielo, yo quiero que pongas en mi lápida un circulito con un puntito. Que en la voice call significa misión cumplida. Para mí es muy importante, son los valores, ¿no? El respeto, el amor a los hijos, a la esposa, a los compañeros, ¿no? A las personas y yo creo que para mí es parte del éxito. Perfecto. Ahora, en el tema de los estudios, yo sí voy a... no quiero. Yo estoy preparándome para ser uno de los mejores instructores del mundo. Perfecto. No se quiere, pero estoy en contacto con... Gracias a Dios tengo la fortuna de poder contactar con el maestro William Lau, que ha estado aquí a Avenida Perú. Ya lo conozco hace muchos años, hemos hablado hace mucho tiempo por las redes sociales, por Messenger, hemos conversado, sabe quién soy yo, soy Alejo Teddy, ¿no? Converso con él, con unos consejos que me dan. Y, este, ojalá cuando venga el Perú lo pueda ver personalmente. También, este, hay otros instructores en Europa que conozco también. He podido hablar con ellos, ¿no? Me han hablado, pues, yo estuve en Europa este año en el mes de febrero y la forma de servicio técnico es diferente, pero la educación y el respeto que dan los clientes es muy respetado la reparación en Europa, muy respetado, ¿no? Y ahí aprendí también bastante del tema de gestión, inclusive en Europa también aprendí un poco más de esos protocolos avanzados de Android. Muy interesante. Y todo, todo en base a esquemáticos. A mí me gusta mucho enseñar esquemáticos y aprender esquemáticos es muy fácil. Has hecho algo muy importante, Teddy, que justo hace un rato lo mencioné, que es el tema de la mentalidad. O sea, indicar el creértela. O sea, el creértela que tú puedes lograr cosas, el creértela que tú, el creer que tú puedes ser el mejor. O sea, no hay que tener miedo, decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser el mejor. Y a veces, a veces tenemos ese estigma o esa mala forma de poder ver a personas que dicen yo quiero ser esto y lo ven mal. Y yo creo que no, no deberíamos ver mal a esas personas. Al contrario, deberíamos tratar de decir que bueno, ¿no? Quiero que esa persona se proponga hacer esto. Claro. Que quiero ser el mejor a lo que yo me dedico. Porque creo que es una forma de poder salir adelante. Es mentalidad. Por supuesto. Si es que no te la crees, no lo vas a hacer. El cerebro tienes que programarlo. Tienes que programar problemas. Mira, yo hace poco te decía, yo ahorita tengo un... Hace tres meses tengo un montón de problemas terribles, terribles, terribles. Yo estoy pasando una situación muy, muy difícil. O sea, yo hasta tengo, o sea, mi corazón. Camino a la calle, quiero gritar de cólera. O sea, pero siempre tengo que poner a cantar para que se me pase. En estos últimos meses no canto. Yo canto en karaoke. O sea, no estoy cantando porque estoy muy difícil. Pero te cuento algo. Yo no me he convencido. Yo sé que lo voy a lograr. Mira, hace en el año... Hace dos años yo casi me muero por COVID. Estaba a punto de morir. El doctor me dijo, señor, entonces se va a morir. No hay medicina, prepárese, ¿no? No hay medicina. O sea, no existe medicina con COVID. O sea, todo está con un 70% de los hormones comprometidos. Este... Está simplemente... Se va a morir. Simplemente, prepárese. Su familia sabe. Llamar a un familiar y que se iba a morir. Yo le miré a mi agonía. Le sonreí y le dije, doctor, hay que echarle ganas. No se preocupe. Dios nos va a permitir morir. Aparte que yo no voy a vencer. Y al siguiente año estaba paseándome en Europa. O sea, luché. O sea, si yo pude luchar contra la muerte, o sea, a mí no hay nada que me tumbe. O sea, a mí... Todo es posible. ¿Cómo? A través de pensar, convencerte que sí lo puedes hacer. Pero ¿cómo? Aparte de eso, ¿qué significa? Disciplina. Disciplina. Tienes que tener disciplina. Le van a darte una hora. Lo primero que yo le digo a mis hijos es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es tener tu cama. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu cama, haces un trabajo tan sencillo, que el resto del día se te va a hacer fácil cualquier trabajo que tú hagas. Pues es importante tener la cama. ¿Ves? Mis hijos tienen su cama. Yo tengo mi cama. Acá uno tiene su cama. Entonces, eso hace que los retos que vienen todos los días, van a venir más fácil. Ahora, hay días malos y días buenos. Y a los días malos tienes que sacarle la buena parte positiva. Lo que te dicen las personas, hay que saber por qué te la dijo. No lo que te dijo, sino el por qué te dijo las cosas. Y al fin y al cabo, concéntrate en progresar. Conciéntrate en surgir. Concéntrate en ser próspero. Los problemas no te van a tumbar. Porque si tú te pones a pensar en los problemas de familiar o el trabajo, del cliente, no vas a avanzar. Y un día perdido es un día que no crece, porque las horas pasan volando. Y es importante ser muy disciplinado y ser constante. Y concentrarte, concentrarte, concentrarte en progresar. Ahí es el éxito. Por eso yo digo algo, ¿no? Si tú no te convences a ti mismo, no puedes convencer a nadie. Tú convences al alumno que sí va a aprender. Desde el primer día. Es fácil. No, eso es fácil el primer día. Mira, ¿qué? Nada más, eso es todo. ¿Qué? Eso es todo. Solamente haces esto, esto, esto. Mira, te lo voy a mostrar. Hola, tú. Ya haces todo. ¿Qué mamá quieres que te emplee? ¿Quieres complicarte? Complícate supe. Yo no te voy a complicar. Yo te voy a una base para que tú sepas. Entonces, al convencer al alumno, el alumno dice, ah, caray, qué tan fácil es. Ah, pues mira. Entonces, ahora sí voy a... Se pone contento porque aprendiste algo que pensó que jamás iba a aprender. O sea, del esquemático que tiene miedo, yo le digo, mira, no veas esto. Concéntrate aquí. ¡Bum! Amplio la página. Concéntrate aquí. Ya camina, camina aquí. Ahora camina por aquí, camina por acá. Con los nodos, camina por aquí. Ya llegaste listo, voy a retroceder. Camina por acá, mi descondesador, camina por aquí, resistencia, oligas, desconectador UVP al UCB. Después llegan al conectador a batería. Ya está, eso es todo. Eso es todo, nada más. Tan fácil, te convence también al alumno. Exacto. La mente es poderosa. Como puede eso. Necesitamos solamente tratar de creernos. Está bien, tú puedes trabajar mucho. Pero hay gente que trabaja, no trabaja, pero no se la creen. Pero es que tienes que trabajar a tu creencia. O sea, trabaja a lo que crees. Exacto. Eso es importante. Pero hay gente que trabaja solamente por trabajar. Y no hay un objetivo, no hay una meta, no hay un escalón más que yo quiero, me propongo, etc. Entonces, Teddy, te comento algo para ir ya acabando. Uy, qué pena. Sí, lamentablemente en esto hay tiempos, pero sí ha sido una grata conversación contigo, Teddy. Gracias. Quería que, por favor, puedas dar un consejo, un mensaje final a tus alumnos, a la comunidad en general. Un mensaje de Teddy para ellos. Bueno, vamos a ver. A ver, colegas, mi nombre es de Alejo, de mi canal, mi amigo y yo. Estoy muy contento de estar con Enrique hace tiempo que queríamos estar conversando este tema. Esta entrevista, yo quiero dar tu mensaje. No te dejo vencido. Si tú te has sentado detrás de tu laboratorio, en tu silla, es para los retos. Los retos son muy importantes. ¿Lo vas a lograr? Claro que lo vas a lograr. ¿Cómo lo logro? Con la información que tú recibas. ¿Cómo? A través de los congresos. Sí. A través de los estudios. Claro que sí. Pero también a través de las plataformas. El Borneo, ¿no? El maestro Rizal, le mando un saludo al dueño del Borneo. Inclusive mi canal YouTube me dice que yo soy especialista en eso porque no he entendido el Borneo como funciona fácilmente. El Borneo es fácil de aprender, colegas. Entonces, con esa información, simplemente te guías. Así que, ¿es importante las plataformas? Claro que sí. Es importante en que tú te puedas retar. Claro que sí. Pero es importante, más importante que nunca, nunca te des por vencido. Yo no me he vencido ni jamás. No hay nada ni nadie que te tumbe. ¿Ok? Sigue con tus sueños. Sigue con tus avances. Sigue creciendo y todo lo vas a lograr. Porque detrás de ti te espera tu familia. ¿Ok? Ok, Teddy. Gracias por el mensaje. Creo que, en otra manera, es un poco el propósito de este podcast. tratar de impartir un contenido de valor. Claro. Y te agradezco por tu tiempo. Gracias también. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores por hacer realidad todo esto. Agradezco a ellos. Y, bueno, agradezco también al personal de producción, a Paul. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Por la producción. Gracias, Teddy. Y, bueno, estamos en otra ocasión. Muy amable. Gracias. Gracias. Fíjense. Gracias. Gracias. Reparando para el éxito con Enrique Murga. El canal donde se encuentran técnicos, instructores y empresarios en telefonía móvil. Visítanos en nuestra página de YouTube, suscríbete y forma parte de esta gran comunidad.